Gracias a, con claro, un regalo smart para una mamá smart, Ariel, Head & Shoulders, el poder de la comunidad de Maquisistema, The International Group. Voy a hablar de Juan Méndez, reportero, colega, ha trabajado en esta casa y en otras casas televisoras, es corresponsal de la cadena hispana Telemundo en los Estados Unidos. Tiene un largo kilometraje recorriendo las calles buscando historias insólitas, pero lo que le está ocurriendo en estos momentos, de verdad, es para hacer un reportaje cuando abandone la prisión donde está, porque él está preso en el penal Ancón 1, el penal de máxima seguridad, luego de haber sido dos años investigado por hacer trabajos freelance para el gobierno regional de Ancash. ¿Cuál es la sospecha del Poder Judicial? Que lo investigó, como les dije, dos años, que él formó parte de la centralita, este escándalo de periodistas que trabajaban a sueldo para el expresidente regional de Ancash, César Álvarez, para destruir honras, para hacer investigaciones y mancillar a los enemigos políticos del expresidente que ahora está preso. Juan nunca pisó la centralita. Para efectos del trabajo que hacía, nunca estuvo en Chiclayo, todo lo hacía aquí en Lima. Todas las pruebas las ha presentado ante el juzgado. ¿Sabe cuánto cobró en total por todos los trabajos que hizo? Cuatro mil soles. Cuatro mil soles. Está preso hace ocho meses y hoy decide salir y dar la cara. Y seguramente hoy la gente de Telemundo se enterará de su drama porque no puede más, porque ve que el caso no avanza y que esta estadía de ocho meses puede prolongarse por 18, por 24, por 36 meses, porque no hay peritos suficientes para hacer el peritaje contable de sus cuentas y sus bienes, que él las abre como libros para que todo el mundo las vea. Lorena Ormeño tiene el reportaje. El recorrido por esta fría caja de cemento nos va acercando a lo que es hoy la nueva vida de Juan Méndez, un periodista que durante casi dos décadas vivió el trajín de contar historias. Pero esta mañana en el penal de Piedras Gordas, Juan no es el mismo. Con ocho meses en prisión, luce unos ocho kilos menos y la sonrisa de quien intenta esconder el llanto. Lo vimos por última vez presentando en televisión exorcismos, viajes ancestrales e incluso voces de esperanza en la cárcel. Historias extraordinarias que lo convirtieron en el periodista de lo insólito, ganando reconocimiento en esta y varias casas televisoras del Perú, pero sobre todo en la comunidad hispana en Estados Unidos a través de la cadena Telemundo. Perú que asegura que el gran encuentro con seres de otros planetas va a pasar bien pronto. Vamos con el reportaje que tenemos de Juan Méndez. Quieren construir una embajada extraterrestre. Miembros del grupo raeliano. Juan Méndez dedicó 15 años de su carrera a descubrir lo enigmático. Tiempo en el que también formó una familia con otra comunicadora con la que tuvo una hija. Creíamos que habíamos encontrado esa mezcla entre amor y trabajo que funcionaba. Porque hemos trabajado juntos siempre. Es un hombre bien bueno. Pero esta vez Juan Méndez está del otro lado de la cámara. Hoy es un recluso que ahoga el llanto, obligado a defenderse de lo que reclama es una injusticia. Es otro, pero creo que lo tomo también periodísticamente, ¿no? O como le dije también a mi hija, estoy de convicción. Mi hija no sabe que estás aquí. Lleva 243 días detenido, pero más de dos años ya llegaría sola. Nada complicado, creyó, pues habiendo trabajado en Lima y al no hacer reportajes políticos, era imposible que se le considerara una pieza clave en el caso La Centralita en Chimbote. Según Fiscalía, el Centro de Operaciones de Periodistas Comando, dedicados a desprestigiar a opositores del expresidente regional de Ancash, César Álvarez, apodado La Bestia. ¿Tú conocías directamente a César Álvarez? No, yo no trabajé en La Centralita. Yo no he visitado La Centralita. ¿No conocen La Centralita? No, yo no conozco La Centralita. Y mucho menos he realizado trabajos periodísticos en La Centralita. Pero esta historia inició en 2003, cuando Juan Méndez trabajaba en una productora en Miraflores. Allí conoció a Jorge Burgos Guanilo, un amigo que siete años después vivía en Chimbote, como asesor externo de César Álvarez, considerado por entonces hasta por el presidente Humala como el más eficiente de los presidentes regionales. Vamos a trabajar junto a César, y lo ha hecho también, que creo que me lo voy a llevar a Lina. Pero en 2010, Juan no tenía trabajo fijo, y no lo alcanzaba para darle a su niña la vida que merecía. Fue así que su viejo amigo reapareció. Jorge me dice que había un trabajo en Proyecto Especial Chinecas. Había la posibilidad, presenta tu currículo. Ah, ya, voy a presentar mi currículo. El trabajo era fácil, recoger unas encomiendas de documentos, documentos normales, cartas normales, y llevarlas a las entidades públicas. La ventaja de ese trabajo era que no había horarios y podía completar sus ingresos con grabaciones cortas, por las que en el mercado se cobra entre 300 y 400 soles. Cachuelos, para los que de vez en cuando Jorge Burgos también lo contrataba cuando César Álvarez viajaba a Lima. Por lo general, cuando tú ayudas o haces asesoría de imagen, necesitas grabar las actividades del presidente cuando no está en tu zona. Y eso es lo que Jorge me pedía, como servicio particular, normal, y yo lo hacía. Es un trabajo lícito, normal. Estos son parte de los videos que Juan Méndez realizó en 2011. Entradas, salidas y declaraciones de Álvarez en eventos públicos en la presidencia del Consejo de Ministros o el Congreso. Material sin texto y sin editar. Coberturas por las que el periodista cobró en total 4 mil soles por honorarios profesionales y que según estos correos le pagaban a cuenta gotas. Ya pey, George, los 100 soles. Aquí mi número de cuenta. Depositar la platita de la grabación que te mandé, por favor. Meses después, Juan volvió a la televisión, que olvidó Los Cachuelos y a la región Ancash, hasta que César Álvarez fue acusado de encabezar una red de corrupción y espionaje a sus adversarios políticos. Una en la que increíblemente su nombre también aparecía. La razón, sus honorarios por los videos grabados en Lima. ¿De dónde te pagaban? Jorge Burgos me pagaba. El trabajo de un asesor de imagen es cubrir todas las actividades que se pueda de tu presidente, ¿no? Del presidente, de tu jefe finalmente, ¿no? Ya, entonces, si tú no puedes cubrir eso, consigues un freelance. 300 y 400 soles los tiene un asesor cualquiera. En mayo de 2013 se ordenó la detención preventiva por 18 meses de César Álvarez y otras 62 personas, entre ellas el periodista y también el reconocido locutor Antonio Bosa, por depósitos de 200 soles. Todos por peculado, enriquecimiento ilícito, asociación ilícita para delinquir. Juan fue detenido a los pocos meses trabajando. Él se fue a grabar una de sus notas de Telemundo. Regresando, me escribe y me manda un texto y me dice, estoy llegando para almorzar. Me senté a esperarlo y cuando me di cuenta había pasado 30 minutos cuando me dijo que en 5 estaba llegando. Ahí me entró un acorazonado horrible. Llamé al camarógrafo que estaba con él y me dijo que lo habían detenido. Juan Méndez fue internado en el penal de máxima seguridad Piedras Gordas 1, donde purgan condena a los delincuentes más peligrosos del país. Su régimen, el más estricto. Apenas dos horas diarias de salida al patio y una visita al mes de un familiar directo. ¿Cuáles eran sus planes? Nuestros papás eran el año pasado y a tener otro hijo. Ese es de repente el mayor dolor que yo tengo. Que no lo puedo... Que frustró nuestro sueño. Fertandita quería un hermanito, ¿no? Eso es lo que justo estábamos pensando. Pero, nada, todo pasa por algo, ¿no? Y eso es de las personas que piensan así. Sin embargo, en la cárcel, Juan aún debe ingeniárselas para trabajar. Yo trabajo para el extranjero. Es un tema delicado. O sea, este tema, no sé qué va a suceder. Él no sabe tu situación legal. No, no, porque creo que no lo van a entender. ¿Cómo entender de que acá en el Perú te pueden meter presos 18, 36 meses? Y en ese lapso están investigándole, ¿no? O sea, yo soy inocente. O sea, ¿cuándo voy a salir? ¿Cómo estás haciendo ahora? Cada semana que puede venir mi hermana por locutorio, me trae las pautas que mi esposa hace, ¿no? ¿Y tu esposa graba? Sí, sí, sí. Y yo con las preguntas, se las escribo, con los planos. Ya casi editaba en mi cabeza, ¿no? Y eso se va y lo editan mi esposa, ¿no? Pero, ¿cuáles son las pruebas del Ministerio Público? La conducta que se le atribuía al señor Juan Manuel Méndez Gómez es una conducta que está tipificada penalmente. Que indica el cliente recibe y que pueda poder inferir que los bienes que corresponden son de contenido indícito. ¿Cómo saber si en ese tiempo, aunque yo hacía las grabaciones, el presidente Ollanta también lo felicitaba al presidente regional de Ancash, o cómo pensar que había algo ilícito en el dinero que se me pagaba y que era un justiprecio, era el precio normal. Si yo hubiera sabido o yo hubiera intentado enriquecerme, ¿no? Hubieran existido, pues, unas, no sé, pues, unas 200 grabaciones, ¿no? Para hacer un monto interesante, ¿no? Y yo no me voy a manchar por 300 y 400 soles. Pero la Fiscalía apoya su acusación en un reportaje del periodista para el programa Enemigos Públicos. Si no te gusta, váyanse a la recucha. Una nota de 10 minutos en los que César Álvarez habla 45 segundos de la fiesta de San Pedrito. Es la fe al patrón San Pedro para que bendiga a nuestro mar. Aunque parezca insólito, la Fiscalía sostiene que el reportaje fue digitado desde la centralita. Es imposible, pues, no nada, como una fiesta puede favorecer a un presidente regional, ¿no? No, lo que pasa es que él viajaba mucho, lo mandábamos a sitios donde existían fiestas patronales, fiestas extrañas, lo mandamos a Marcahuasi, qué sé yo, para ver qué onda, ¿no? Y en eso, después de un tiempo, aparece toda esa noticia. A nosotros nos preocupa mucho por el ser humano que es Juan Méndez. Y yo espero que su situación se resuelva muy pronto, ¿no? Y yo recuerdo que Juan no ha hecho ninguna sola nota política. Todas eran crónicas. Y ese evento le tocó a Juan como le pudo haber tocado a Víctor Hugo, le pudo haber tocado a César Seixas, a mí, a Joffrey, a Manuela Camacho, a quien esté reportero en ese momento. ¿Pero existen o no más pruebas contra Juan Méndez? Una hoja bond relacionada con el nocio de la centralita, en el cual se decía que había depósitos frecuentes, al ser entre otros periodistas, al señor Juan Manuel Méndez Gómez. Hoy hay depósitos de 400. Son varios depósitos, doctor. Hay depósitos de 100, hay depósitos de 200. No suelo se efectuó en la ciudad de Chimbote. Yo hice un servicio. No tiene nada que ver con los periodistas comando, con el pseudo aparato de prensa, con lo que llaman la centralita. O sea, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, investiguen. O sea, han salido a decir que no hay peritos. Pero es tan sencillo. O sea, yo ya he presentado todo lo que tengo que presentar. Búsquenme. Si no lo hacen, ¿qué puedo hacer? ¿Me voy a seguir quedando preso? ¿Quieren que yo complete los 36 meses, los 18 meses? Y es que, como caso complejo, la fiscalía ha pedido ampliar las detenciones de 18 a 36 meses para seguir investigando. Lo que tenemos aquí, Lorena, es que el Ministerio Público ha englobado a todos los imputados en un solo saco. Y aquí el tema es que te meto preso y luego te investigo, cuando debería ser al contrario. Encerrado bajo el régimen más duro del país, Juan quiere ser fuerte. Pero la soledad lo carcome por dentro. ¿Cómo son las noches aquí? Encerrado bajo el régimen más duro del régimen más duro del día. Este, la hice, ¿no? Yo he escrito, he escrito, he escrito sobre una noche de Navidad en prisión. Es este. Esta noche Juan cumple ocho meses y un día tras las rejas. Por su inocencia, ha decidido contar su malvario. Esta noche, parte de su familia sabrá que él no está haciendo un reportaje. Sabrá que esta vez, a causa de la justicia, su vida se ha convertido en quizá la más insólita y cruel de sus historias.